Con la creación de una revista digital, el Departamento de Informática y Computación de la ONC de Manizales busca afianzar la divulgación de los procesos académicos e investigativos de estudiantes y docentes. Se da la propuesta de crear la revista de administración de sistemas informáticos para poder mostrar los trabajos de grado, para poder mostrar los artículos de los muchachos, ya que es un campo muy grande de investigación. En la actualidad, la sede de Manizales cuenta con cerca de cinco publicaciones de este tipo, dos en formato digital, dos impresas y una más, tanto impresa como digital. Las temáticas es muy importante, digamos, especificar que es de administración de sistemas informáticos, entonces estamos hablando de temáticas administrativas, de temáticas sistemáticas, de temáticas de informática como tal. Yo creo que la hacen única, ya que en el país es muy poca la investigación que se hace sobre sistemas de información. Quienes deseen conocer la revista pueden acceder al vínculo temporal www.coasin.org. Con la cámara de Andrés Almeda, informo para Agencia de Noticias UN, Fanny Lucía Pedraza.